El pez payaso. Tiempo. ¿Se hincha para defenderse? Ese es el pez globo. Entonces cortamos azul, ¿no? Cortamos azul. Vale. Tampoco genera descarga eléctrica. No, eso no. Es una cosa rara, ¿no? Cortamos amarillo. Cortamos. Vale. Vive en familias matraccales. Bueno, la aleta retráctil... Vale, la aleta retráctil, sí. El pez payaso no suena. No, eso no. No me lo imagino. A mí no me suena a un Nemo, ¿no? Sí. Es una especie masora del África. Nemo perdió su madre, ¿no? A lo mejor por eso... Oye, pero puede ser la ironía, ¿no? Puede ser, puede ser. Viven familias matriarcales. Es una especie invasora en Asia. Yo cortaría rojo. Yo cortaría rojo. ¿Rojo? Sí. Vale, rojo. ¡Bomba neutralizada! ¡Bomba neutralizada! ¡Bomba neutralizada! Muy bien. Muy bien. Los peces payaso viven en pequeños grupos liderados por una hembra, que es más grande que el resto. El segundo individuo, más grande y más agresivo, es siempre el macho reproductor. Y viven en simbiosis con cerca de diez especies diferentes de anémonas. De mar. Ay, anemo. Es que... Estaba preguntando en Nemo todos, ¿verdad? Claro. Y cuando la hembra pone los huevos, los pone siempre cerca de las anémononanas. Como decía Nemo. Siguiente.